Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo que tendremos juntos como Iglesia de Dios para poder alabar y exaltar su nombre a una sola voz, reconocer sus grandezas y también por qué no recibir su palabra para nuestras vidas. Así que te invito a que me acompañes a una oración, vamos a tener este tiempo con Dios y pedir su presencia en cada uno de nuestros hogares, porque bueno eres Dios y para siempre es tu misericordia. Oh bendito Señor, gracias te damos porque nos acompañas Señor, porque en todo momento Señor nos das de tu gracias Señor y tu fidelidad presente en cada momento de nuestras vidas. Hoy en este tiempo especial que Señor de antemano sabemos has preparado, este es tu día Señor, el cual le dedicamos a ti. Ruego mi Señor que nos acompañes en este tiempo donde habrá alabanzas, gratitudes, habrá tantas cosas Señor, pero todo es dirigido a ti, a que seas tú reverenciado Señor y que en tu nombre sea dada toda la gloria. Padre ponemos este tiempo en tus benditas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así los dejo con este himno que estaremos cantando juntos a nuestro Dios. SÓPEGuero SÓPEGO Me iría el pecado fíade a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo, menso amor Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, a quien nací salvo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí porque, todavía Jesús, y siempre feliz con Él seré Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí porque, todavía Jesús, y siempre feliz con Él seré Aunque Él se fue, sólo no estoy mando al Consolador En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí por fin, todavía Jesús, y siempre feliz con Él seré 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 Antes de pasar a los momentos de cánticos al Señor Vamos a tener una lectura en la Palabra de Dios en el Salmo número 149 Así que te invito a que abras tu Biblia y ahí junto conmigo puedas acompañarme a la lectura de este precioso Salmo que nos invita a alabar a Dios Este Salmo dice Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con su salvación Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos Para ejecutar venganzas entre las naciones y castigo entre los pueblos Para aprisionar a sus reyes con gritos y a sus nobles con cadenas de hierro Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria sea esto para todos sus santos Aleluya A veces hay momentos que nos encontramos, sobre todo durante esta pandemia Que caemos en cama por enfermedad, por cansancio Pero este Salmo nos invita a que aún desde la cama Podemos estar alabando a nuestro Dios Así que vamos a hacer esto Si tienes espacio y alaba, aplaude en tu casa Que finalmente es para Dios a quien nos dirigimos ahora Así que voy a dejar el espacio a mis hermanos Que nos van a estar dirigiendo en estos momentos Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, ven, es hora de adorar Ven, ven, abre tu corazón Ven, ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, 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 y toda lengua confesará que es Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Y toda lengua confesará que eres Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Ven, es hora de adorarme Ven, abre tu corazón a él Ven, ante su trono estamos Oh sí, ven Cante la majestad de Dios Ven, y toda lengua confesará que eres Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Toda lengua confesará que eres Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Seguir alabando a nuestro Dios Pues mi vida compro con su amor Él es el rey loco odiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey, él es el rey de mi vida Y él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Sí, Señor, eres nuestro rey Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para él siervo fiel Pues mi vida compro con su amor Él es el rey loco odiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey y él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Cantamos a ti, Señor, y te amamos todo Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey y él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, él es el rey Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Él es el rey, reina con autoridad Él es el rey, él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, él es el rey de mi vida Porque para siempre Dios Tu misericordia es Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Su amor es maravilloso y su poder es sin medida. Y santidad y santidad, el centro de su altar. Su amor es maravilloso y su poder es sin medida. Y santidad y santidad, el centro de su altar. Señor, gracias por tu hermosa palabra, Señor, la cual nos nutre, nos alimenta, nos sustenta con tu ser, Señor, con tu fragancia, Señor, en nuestras vidas. Con tu fuerza, Señor, que nos das para continuar. Y hoy rogamos que alejes toda, Señor, distracción. Y que seas tú, Señor, el único el cual ocupe nuestra mente y corazón, Señor. Que el mensaje que traes para nuestra vida, Señor, tenga su fruto, Señor, en cada, en nuestra vida diaria, Señor, en cada área donde nos desenvolvemos, Señor. Y que así mismo pueda llevar su fruto a su tiempo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin duda, la caridad es un elemento importante dentro del cristianismo. La caridad demostrada no solamente en el amor hacia Dios y todo lo que esto implica, sino también el amor hacia nuestros vecinos, nuestros prójimos. Inclusive Jesús se atreve a darnos la enseñanza de que aún a nuestros enemigos debemos de amarlos. Y sin duda esto es algo característico de un cristiano verdadero. Y Pablo nos empieza a hablar y hoy vamos a tener una breve reflexión en Romanos, capítulo 13, versos 8 en delante. Y para ello es importante entender de qué viene hablando Pablo. Pablo, desde el capítulo 12 hasta el 15, nos va a hablar acerca de este tema tan importante. Nos hace advertencias acerca de nuestro amor hacia Dios y cómo presentamos nuestra adoración a Él. Por eso nos dice verdad que así hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como en sacrificio vivo agradable a Dios que es vuestro culto racional. Y luego ya nos habla de no conformarnos a este siglo sino renovados por la renovación de nuestro entendimiento para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto lo empieza a hablar en Romanos, capítulo 12, como se lo sabe. Y por ello me gusta mucho recordarlo durante cada una de mis conclusiones porque es una realidad de nuestras vidas. Que como creyentes de Cristo, el amor es algo que debemos de manifestar en cada actuar de nuestras vidas. Entonces, en cada capítulo de este 12 hasta el 15, Pablo nos explica a detalle lo que significan estos par de versos. Por ejemplo, de los versos 9 en delante del capítulo 12, nos explica cómo es amar a sus enemigos. Si tú has tenido la oportunidad de leer estos versos, te impactará mucho cómo es que en cosas tan cotidianas que a lo mejor tú y yo podemos enfatizar y que pueden causar cierto enojo, inclusive hasta cierto sentimiento de devolver ese mal por mal. Pablo nos ayuda a entender la ley de Dios. Es decir, que nuestras relaciones humanas deben estar construidas con esta fase fundamental que es el amor. Por ello, ocupa de los versos 1 al 7 de este capítulo 13, a demostrar nuestro amor, incluso a nuestras autoridades. A veces es difícil, ciertamente. Sobre todo cuando no estamos de acuerdo con alguna de sus decisiones, pensamientos o simplemente alguna expresión que aisladamente ha hecho. Pero sin duda Dios nos anima a que demostremos nuestro amor a nuestras autoridades, porque finalmente es Dios quien las ha puesto. Así que, sin importar cuál corriente política tú seas y sin coartar tu derecho de libertad, siempre debemos estar orando por nuestras autoridades. Si es que tú y yo queremos vivir quieta y reposadamente, como lo promete el Señor. Y entonces, los versos que nos van a ocupar en este momento, empiezan a expresar cómo es el amarse los unos a los otros. Y los versos 8 al 10 de este capítulo 13, Pablo se dedica a describirnos cómo es que esto se puede dar. Entonces, Pablo dice que la fe debe alentarnos a tener el comportamiento adecuado. Por lo tanto, nos insta que echemos de nosotros las obras de tinieblas y nos vistamos de las armas de luz, cual el verso 12 así lo menciona. Entonces, podemos ver algo importante, algo que se le critica mucho al cristianismo, sobre todo por la corriente de donde viene, que sin duda es el judaísmo. Es porque las leyes son importantes para todo esto. Los preceptos que Dios ha entregado durante diferentes etapas de la historia, clarificado cada una de ellas con una misma línea, con un mismo pensamiento, como veremos hoy, suelen ser criticados. Pero Pablo se dedica a estos versos a aclararnos lo que muchos quizás nos habíamos preguntado cuando leemos los 10 mandamientos, cuando veamos éxodo 20 y quizás nos quede algunas dudas respecto a estos mandamientos. Pero Pablo se dedica este tiempo para demostrarnos que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por ello el título de esta parte es lo primordial es el amor. Y sin más, entraremos a estos versos. Acompáñenme a la primera parte del verso 8 y dice así. No deváis a nadie nada, sino el amor unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y wow, qué importante es que inmediatamente Pablo nos empieza a declarar cuál es su pensamiento. Es decir, su pensamiento central nos lo deja ver aquí. Y ciertamente este versículo se ha tomado de una manera radical para decirnos que no debemos de pedir préstamos, de no ayudar a otros a través de prestarles algún recurso. Sin embargo, esto es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Inclusive en Mateo 5.42 nos dice, hablando acerca de esa segunda milla, que no debemos de retener esta oportunidad de ayudar a otras personas al prestarle algún recurso. Y lo que sí nos insta, y esto está muy claro aquí, es que no debemos de tener adeudos sin posibilidades de pagar. Porque desgraciadamente, por cómo corre el mundo, nos vemos cada vez más en esta posibilidad de incurrir en créditos, de incurrir en situaciones donde a sabiendas que no lo podemos pagar, lo dejamos así. Entonces, por eso nos dice que paguemos estos, ¿y a qué se refiere? Bueno, en el verso 7 nos dice Pablo lo siguiente, dice así, Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Ojo, si tú, es importante no quedarnos con los impuestos. Dice, al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y aquí es muy importante entender la delicada línea del respeto. Porque nuestro derecho termina cuando infringe el derecho de otra persona, y que definitivamente muchas veces traspasamos esa línea. Cuando a veces podemos como jefes dar una orden más allá de lo que sabemos que nuestros, de las personas a nuestro cargo tienen que hacer. Cuando asimismo incurrimos en faltas de respeto y de honestidad ante las personas. Y podemos incluir la altanería y otras más cosas que pueden pasar. Pero algo tan sencillo que podemos aplicar eso, es cuando lo de nos enfatizamos a las personas. Muchas veces vemos personas en las calles y no les tenemos respeto. Les decimos tantas palabras y hacemos tantas cosas que demostramos tener todo lo contrario, respeto. A nuestros padres cuando nos hacen una indicación. Y por eso dice también, dice, al que honra, honra. Y en esto nos ha dejado Dios muy claro el honrar a nuestros padres y que este mandamiento tiene una promesa, ¿verdad? Para que tengas tu larga vida. Entonces, y así no solamente esto, sino cada persona, inclusive aquellos que caminan o que hacen un trayecto para pasar de un país a otro, se deben, se deben tener su honra porque verdaderamente están sufriendo mucho lo que están pasando. Así que pongamos atención a estos detalles, iglesia, y que verdaderamente demos al que merece, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y todo lo demás que nos está hablando aquí Pablo en este verso número 7. Y dice que, dice, si no, nos empieza a hablar de un deber. Y ese deber dice, no debáis a nadie a nadie, sino en amarnos unos a otros. Aunque no tenemos obligaciones económicas, de cierta manera, sí tenemos unas obligaciones hacia contra nuestros prójimos. Y la obligación es amarlos. Y eso sin duda, eso sí sigue. Y esto lo podemos comprobar porque, tal como recibimos el constante amor de Dios, es que nosotros debemos expresar este amor hacia las demás personas. Expresar el amor de Dios hacia con los demás. Siendo agentes de Dios. Amándonos constantemente los unos a los otros. Y cuando hablamos de unos a los otros, como este versículo nos habla, gran parte de los analistas concluyen en lo mismo y concuerdan en la interpretación de este texto. Que cuando Pablo habla de amarse unos a otros, no se limita solamente a la comunidad de creyentes, a la comunidad de cristianos. Sino se amplía a todos aquellos quienes tenemos contacto. A nuestros jefes, patrones, personas de la calle, vecinos. A todos debemos amarlos. Podemos decir que con todos aquellos, puedo resumirlo, con todos aquellos que tenemos contacto. Y no sé, nos hablas de un amor superficial, de decir, yo te amo, pero no te perdono. O decir, yo te amo, pero no corrijo cuando yo cometo un error. Yo te amo, pero no me pidas una escoba porque no te la voy a prestar. Verdaderamente, Pablo nos pide una acción difícil de hacer. Y esto es demostrar amor genuino para las demás personas. Para gente que conocemos día a día y que cada vez conocemos más personas. Sino un amor por la humanidad en general. Un amor que Dios mismo, que Jesús mismo ha expresado en ese Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese grado de amor quiere que demostremos con esa pasión. Y por ello, Pablo nos muestra características de cómo presentar este amor. En el capítulo 12, el verso 13 nos menciona que dice siguiendo la hospitalidad, obrando en hospitalidad. El verso 14 dice bendecir a los que los persiguen y no los maldigan. ¡Wow! ¡Qué clase de amor nos está perdiendo! El verso 17 nos dice, No paguéis mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. De todos. No nada más con los que nos cae bien, sino procurando hacerlo bueno con todos. No os venguéis unos de otros. ¡Cuán fácil es tomar por nuestra propia cuenta este ajuste! Y quiero que juntos leamos el verso 20 de este Romanos 12. Es decir, estoy hablando de Romanos 12 en esta ocasión de la lista que viene hablando. Pablo dice, Así que si tu enemigo, ojo, tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues estás haciendo, pues, haciendo esto, ascas de fuego amontará sobre su carrera. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué creen? El malo. Entonces es por eso que Pablo dice en el verso 10, que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros tratamos a las personas como el amor propio, no violaríamos las leyes de Dios, sino que también aplica, y estamos aplicando las leyes de Él. Así como queremos que nosotros crecer, tener ciertas cosas. Bueno, esta clase de amor es la misma que debemos manifestar para las personas. La ayuda mutua. Así que en los versos 11 dice, Y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de la luz, de las tinieblas. Así que debemos de dejar de lado la apatía, de dejar de demostrar ese amor que, sin duda alguna, Dios ha demostrado en nuestras vidas. Debemos de dejar ese letargo espiritual y así mismo disponernos a hacer y a responder a Dios. ¿Cómo es que estamos respondiendo a Dios ante esto? ¿Será que ahora con la pandemia nos hemos englobado solamente a nuestros familiares, que ellos estén bien, a que tú y yo estemos bien nada más? Y hemos dejado de lado a aquellos que tal vez no tienen para un tratamiento médico, tal vez aquellos que sabemos y en lugar de mostrar ese amor, nos mostramos rechazo porque tienen COVID, ¿cómo es que estamos respondiendo como iglesia ante este profundo amor que Dios ha demostrado por ti y por mí? Sin duda alguna, es importante que nosotros manifestemos el amor de Dios. Porque el manifestar el amor o el amar a las personas cumple tres propósitos y quiero que guardes esto en tu corazón. Primero, bendice a la persona que recibe el amor. Mucha gente necesita desesperadamente una palabra cariñosa o alguna pequeña demostración de que alguien se preocupa por ellos. Entonces, de esta manera que tú manifiestes este cuidado ante las personas, verdaderamente bendice a esas personas. Segundo, que el creyente que muestra el amor por su prójimo se convierte en un poderoso testigo de Cristo. Es decir, que si tú amas al otro, estás manifestando lo que Cristo hizo por ti. Semanas anteriores veíamos en las reflexiones de entre semana, en los estudios, que debemos tener presente lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como el pueblo de Israel lo había dejado de lado, verdaderamente debemos de tener presente este gran Dios que está con nosotros. Y tercero y último, Pablo dice que el amor cumple la ley de Dios, los mandamientos y sus preceptos. El amor es la clave, pues, y la base fundamental de toda relación humana, pero también nuestra relación hacia con Dios. Así que si tú crees que en algún aspecto de tus relaciones has fallado, o si tú quieres renovar tu relación con Dios, o simplemente necesitas pedir perdón a alguien, porque has fallado en tu demostración de amor ante las personas, es momento que vayamos con Dios, y que juntos pidamos de su consuelo y aliento para seguir demostrando su amor. Porque, mi Dios, tú eres tan grande, Señor, de tal manera que tu amor inagotable, Señor, incomparable, mi Dios, nos hace de cierta manera deudores de ti, de manifestar este amor tan profundo que tú has traído a nuestras vidas, y que hoy nos hace vivir contentos y alegres, de tal manera que no nos angustiamos más por el mañana, sino nos angustiamos realmente por mostrar temor a ti. Señor, un temor reverente, un temor que realmente nos invita a estar contigo cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, seguir tus preceptos y voluntad, que nos llevan a manifestar tu amor a las personas. Señor, reconocemos que deudores somos de esto, Señor, que si bien no nos exiges cosas, Señor, en lo económico, Señor, al demostrar su amor, pero sí nos deudores somos de manifestar este amor tan precioso, Señor, hacia con los demás, con nuestros vecinos, amigos, familiares, aún con aquellos, Señor, que no hayas en consas contra nosotros, aún así, Señor, nos pides manifestar tu precioso amor. Señor, que esta enseñanza la podemos llevar a cada uno de nuestros días, Señor, contra nuestros compañeros de trabajo, Señor, con los clientes que manejemos, Señor, a sí mismo, Padre Celestial, de mostrar tu precioso amor para aquellos con quien lo necesitan, porque verdaderamente, Señor, sabemos que así como un día, Señor, tu amor nos cambió y nos transformó, Señor, así queremos ser testigos de tu paz, testigos de ti, Señor, de tu gran amor, de que verdaderamente hay esperanza, hay fe y hay amor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén y Amén. Su amor es maravilloso y su poder es sin medida y santidad, el centro de su alta, su amor es maravilloso y su poder es sin medida y santidad, el centro de su alta. Gracias por acompañarnos, esperamos que el Señor esté contigo, que te guarde, que te aliente y que durante toda esta semana prospere tus trabajos. Así mismo, que nos sigas acompañando y que compartas con otros también este mensaje de esperanza y amor, de recordar que verdaderamente este Dios de amor es el que está ahí tocando a nuestras puertas. Así que, gracias de nuevo por acompañarnos y hasta pronto. ¡Gracias!